Y continuamos ahora con un banco que también aceptó el reto de subirse al escenario y contarnos hoy día qué es lo que está haciendo, sobre todo en Open Banking, porque él es el director de obras públicas para Open Banking. Gonzalo Escribano, bienvenido al Digital Bank de México. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Vamos, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Digital Bank, a la TAM, a todo el equipo, a Patricio, a Felipe, a Nacho por invitarnos y dejarnos estar aquí hoy. Es un gusto enorme, de verdad. Les agradezco mucho que me den 15 minutos de su tiempo para contarles un poco de este rollo que es el Open Banking, banca abierta, finanzas abiertas, incluso datos abiertos, y de cómo creemos que va a cambiar significativamente el mundo financiero en México, en América Latina, y lo está cambiando ya en el mundo. Cuando hablamos de banca digital, hablamos de innovación financiera. Y cuando hablamos de innovación financiera, a mí justamente este tema de Open Banking me parece, digamos, el camino o la innovación más emocionante, que más oportunidades va a abrir y que más probablemente va a transformar y está transformando ya a los sectores financieros alrededor del mundo. Les quiero contar un poquito qué es Open Banking, cuáles son sus beneficios, pero hablar también de los retos que se enfrentan, quiénes participan en este ecosistema y cómo está el tema regulatorio. Bueno, el chiste el día de hoy es darles una visión general sobre la magnífica oportunidad, vamos a decirlo así, del Open Banking, pero también los retos que implica y cómo podemos lograr hacer que el ecosistema funcione para beneficio de todos, de nosotros los bancos, pero también de las fintechs y estoy seguro de muchas otras aplicaciones y compañías que están aquí hoy presentes. ¿Qué es Open Banking? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Open Banking? Bueno, una buena mitad del público. Open Banking es, en la definición, vamos a decirlo así, más ortodoxa, un modelo de transmisión de datos que le permite a los clientes compartir datos financieros de manera segura, con terceros, para obtener diversas cosas. Primero, más productos y servicios financieros personalizados. Permitir también agilizar y automatizar procesos y operar cuentas desde diferentes plataformas, pagos, saldos, movimientos. Ese es el tipo de datos que se comparten mediante la tecnología del Open Banking, que está apalancada de esto, que también muchos de ustedes habrán escuchado, son las APIs. ¿Cuáles son los beneficios que el Open Banking puede tener? Tiene beneficios para todo el ecosistema, vamos a decirlo así, pero principalmente para los clientes de los servicios financieros. Los clientes pueden obtener, si el Open Banking se implementa y se implementa bien, más y mejores servicios financieros, que además sean personalizados. Hago una pausa aquí. Uno de los casos de uso tal vez más interesantes y que actualmente está en práctica, muchos de ellos en Europa principalmente, donde este tema está regulado, en Reino Unido y en algunas otras geografías. Este caso de uso del que les quiero hablar, permite a gente que no necesariamente tenía antes la disponibilidad de créditos, acceder a créditos. ¿Por qué? Porque el Open Banking permite, con esta transmisión de datos, perfilar y permite reducir el riesgo. Este es uno de los casos de éxito, el de lending, que hemos visto, como les decía, en Europa. Personaliza, personaliza los productos financieros el Open Banking. Evidentemente, esto lleva a mejores precios. Cuando conocemos mejor a los usuarios, los bancos, las fintechs, tenemos menor riesgo cuando nos enfrentamos a ellos. Podemos ofrecerles, entonces, no solamente productos hechos a la medida, personalizados, sino también a un mejor precio. Y evidentemente, esto lleva a una mejor o mayor inclusión financiera. Permite que entren más clientes, más usuarios al sistema financiero. No solamente personas, también pequeñas y medianas empresas, que de repente se enfrentan a retos muy grandes para obtener créditos. ¿Cuáles son los beneficios para los bancos y para las fintechs? Que podemos ofrecer productos más atractivos para nuestros clientes. Que podemos abrir nuevos canales de venta. Podemos llegar a más personas. Y ahorita estábamos hablando de las nuevas generaciones. ¿Dónde esas personas están? ¿Dónde esas personas están comprando y están tomando decisiones financieras que impactan su vida? Podemos, evidentemente, conocer mejor a nuestros clientes, incrementar la tasa de conversión y reducir los tiempos de colocación. Si nosotros, a través de este intercambio, somos capaces de acceder a documentos, por ejemplo, o un historial de saldos y movimientos, que antes implicaba llevar, ir a la sucursal, sacar los documentos, llevarlos con el ejecutivo, lo podemos reducir de semanas, ese proceso, literalmente a minutos a través del Open Banking. Así está funcionando, así está empezando a funcionar, mejor dicho, en Europa, en Reino Unido y en otras geografías. Todos nos beneficiamos, entonces, de esta innovación y además aumentamos la competencia en el sistema. Pero hay retos importantes, como con todas las tecnologías. Esos retos tienen que ver con, evidentemente, el tema de privacidad de nuestros datos y de los datos de nuestros clientes. Un tema central del Open Banking es el consentimiento claro y explícito de los clientes de compartir sus datos con terceros. Esto no se hace en ningún sentido o no debe hacerse en ningún sentido a la ligera. El tema de consentimiento, fundamental para que funcione este tema, un reto importante. El tema de seguridad de datos, dónde se resguarda, quién los resguarda, con qué medidas se resguarda. El tema de educación financiera, que es un reto transversal, digamos, a la industria. El tema de interoperabilidad y estandarización de estas APIs que les contaba, que es fundamental porque sin él vamos a crear muchos costos y vamos a generar muchas resistencias a la implementación de esto. Y el central, y es la razón por la cual el día de hoy probablemente estoy yo aquí arriba hablándoles de esto, como director de política pública para Open Banking, el tema de regulación. Como una tecnología nueva, como una innovación, evidentemente ha generado esto, diferentes formas de abordaje con diferentes niveles de riesgo por diferentes reguladores alrededor del mundo. ¿Quiénes participan hoy? Y en un segundo les hablaré más de eso. Pero ¿quiénes participan hoy? Porque quiero dimensionar el tema del Open Banking. Aquí tenemos un mapita de Inopay donde pueden ver en los dos ejes quién está participando, poniendo allá afuera más APIs para conectarse y quién está desarrollando más en el eje de las X. Y aquí tenemos un set donde creo que podrán encontrar probablemente los actores del sistema financiero más importantes alrededor del mundo. Con mucho orgullo, BBV acá arriba. Instituciones financieras sin duda, pero también las fintechs, los neobancos. Eso de lo que hablábamos hace tal vez 10 años de, híjole, ¿cómo va a ser el encuentro de estos dos mundos? Aquí se encuentran esos dos mundos todo el tiempo. Y aquí estos dos mundos estamos en comunicación, hablando todo el tiempo y jugando diferentes papeles para eficientar el sistema. Les comentaba que yo estoy aquí hoy para hacer un énfasis en el tema del lado de la regulación. Y el primero es, ¿qué onda con esto el Open Banking? Aquí en México, pues igual se escucha de vez en cuando, vemos un artículo acá, hay una conferencia algún día, pero como no acaba de ser una realidad del todo. Y eso tiene que ver con, en este momento, el estado de la regulación, aquello que se permite hacer en México y aquello que todavía genera cierto nivel desde escepticismo hasta de un análisis concienzudo, diría yo, de parte de los reguladores, de cómo abordar esto sin cometer los mismos errores que cometieron algunas regulaciones en el pasado. Principalmente los pioneros del Open Banking, principalmente Europa con su PCD2, el propio Reino Unido y estas otras geografías. Regular algo nuevo no es tarea sencilla. Sin experiencia previa, aún menos. Se los digo yo que he jugado ese rol en el pasado. Y hacerlo de forma que asegure el éxito de esta innovación y del potencial que tiene y del que les he hablado, es aún más complejo. Pero está avanzando en todo el mundo el tema de la regulación del Open Banking y está avanzando con el objetivo, creo yo, de impulsarlo, de hacer que este ecosistema fluya y que se permita este modelo de compartición de datos que además ha habilitado otro género de casos de uso, y hago aquí una pausa, como el de pagos. No sé si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia, particularmente en el Reino Unido, donde se usa mucho, de el famoso Pay by Bank o Direct Debit, tiene varios nombres. ¿Qué es esto? Esto es la desintermediación de los pagos, donde un usuario, desde un portal en internet, puede directamente, a través de las mismas APIs, mediante las cuales se comparte la información, se intercambia la información, puede dar la autorización para que este tercero, este tercero autorizado, entre a su cuenta de débito y la deposite en la del merchant, automáticamente, en ese momento, sin ningún obstáculo, sin ninguna barrera, y hacer este tipo de pago. Esto es algo que tiene una adopción enorme en Reino Unido actualmente, y que está revolucionando también marcas como Visa, Mastercard, entre otros. Así vemos el panorama mundial hoy. Avances muy interesantes, dado que esto es Digital Bank, la TAM, Avances bien interesantes en la región. En México, la Ley Fintech del 2018 establece las bases del Open Banking. Actualmente estamos esperando la regulación secundaria que lo habilite, pero ya está en la Ley Fintech. Y este tipo de avances, lo hemos visto, ha permeado también en Sudamérica, en Brasil, donde el Banco Central de Brasil lleva el liderazgo de esto, pero lo estamos viendo en Colombia en su plan de desarrollo, lo estamos viendo en Chile, donde hay acuerdos muy interesantes entre banca y fintech para impulsar este tema. Y evidentemente, en estos otros lugares, como diría tal vez principalmente la Unión Europea y el Reino Unido, donde ellos fueron los pioneros, y donde desarrollaron las primeras regulaciones. Ahí ya están avanzando de los primeros órdenes a los segundos órdenes regulatorios, aprendiendo de las áreas de oportunidad y los errores anteriores. ¿En México dónde estamos? En México, como les decía, en 2018, el tema de banca abierta se escribe dentro de la Ley Fintech aprobada, y estamos a la espera de la regulación secundaria que habilite esto. Hoy sabemos que esta es una prioridad, tanto para la Secretaría de Hacienda, como para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y esto, la verdad es que son excelentes noticias que nos motivan mucho. ¿Cuáles son las cosas que, a mi parecer, debemos asegurarnos para que el Open Banking realmente se explote en toda su capacidad y realmente resulte benéfico para todos los actores del ecosistema? Y ahí estamos hablando desde los usuarios, los clientes, evidentemente, hasta la banca, pasando por las fintechs, pasando por todo este tipo de aplicaciones que utilizarían estos casos de uso, estos productos, para eficientar sus negocios. Creemos que hay cuatro puntos centrales. El primero es asegurarnos que esto sea un ganar-ganar para todo el ecosistema, que sea una oportunidad para todos. Es decir, que haya rentabilidad para todos los jugadores del ecosistema. Este es un error que, nosotros leemos así, se ha cometido en otras geografías, en donde se ha pensado en esto más desde un punto de vista de compliance que desde un punto de vista de negocio. Esto está evolucionando, este es el tipo de cambios que traen las nuevas regulaciones en Europa y en Reino Unido. Creemos también que es bien importante, lo comentábamos hace rato, el tema de tener un estándar de API. Un estándar de API que permita la interoperabilidad. Es decir, que cada que hagamos una conexión, no tengamos que adaptarnos a otro tipo de API, con otro modelo, con otro estándar. Y entonces se eleven los costos y se eleven las barreras de entrada para hacer uso de estos casos que nos presenta el Open Banking. El tema de reciprocidad, fundamental. El tema de reciprocidad tiene que ver con la equidad en el otorgamiento de datos. Con que aquellos que soliciten datos, aquellas empresas, aquellos terceros, que pueden ser cualquiera, por cierto, de los miembros de este ecosistema, tengan la obligación ellos mismos, bajo las mismas reglas, con la misma supervisión, de poner a disposición sus datos. Sin este flujo de datos, sin este intercambio de datos, de nuevo estamos limitando el poder del Open Banking. Y finalmente, y no menos importante, tal vez lo más importante, seguridad y consentimiento. Responsabilidad sobre los datos, sobre la voluntad de compartición y la temporalidad de la compartición. Poniendo siempre, siempre al usuario, al centro de esta toma de decisiones. Si logramos esto, regulatoriamente, en México, en América Latina, en el mundo, realmente creemos que el potencial del Open Banking para transformar el sistema financiero, no lo para nadie. Me voy con una línea que sacamos del reporte de Open Banking Monitor de Inopay. Open Banking is not all about exposing and consuming data and functionalities. Even more so, it is about exploring new possibilities enabled through open business models. La cantidad de cosas que se pueden hacer con Open Banking hoy, todavía no la conocemos y creemos que es enorme. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo, por tu charla. Y sobre todo porque es un tema hoy día que está muy en boga en Latinoamérica. Como tú nombraste Chile, Colombia, estamos ahí a puertas de sacar y tener las ley fintech, porque empezamos a crecer y empezamos a convivir, pero no sabíamos cómo hacerlo. Así que yo creo que es importante, sobre todo un banco muy importante aquí en México, que venga un poco los aspectos regulatorios, que son importantes, para esta convivencia, para esta sana convivencia entre las fintech, entre los bancos, los amigos proveedores. Yo creo que eso es lo importante. Encontrar el punto donde esa colaboración sea benéfica para todos, ese es el reto que tenemos todos los que estamos aquí hoy y todos en el ecosistema. Y ese es el compromiso, creo yo, de las fintechs y de los bancos. Así es. ¿Nos tomamos la foto? Nos tomamos la foto. Vamos. Más al centro. Más al centro. Ya me han retado varias veces en la mañana. Vamos. Ah, otra más. Otra, otra. Buenísimo. Gracias. Un gran aplauso para BBVA y para Gonzalo. Nos contó muchos aspectos regulatorios, Gonzalo, de lo que está pasando hoy día. 뭐라. ¡Gracias! ¡Gracias!